Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les tengo estos 5 consejos sobre como utilizar su pasta de dientes para limpiar muchísimas cosas, que alguna de ellas no sabían o se les había olvidado y que de seguro les servirán muchísimo en sus casas. Así que sin más que agregar veamos cuáles son. De seguro que alguna vez les ha pasado esto y más si tienen niños pequeños en casa, que es el que agarran un plumón hipermanente y ponen su obra de arte en alguna de sus puertas o algún mueble de madera que tengan. Pero no se preocupen que con esto no batallaran para limpiarlo. Así que solo tomen una franela o de esos trapos de microfibra y pónganle un poco de pasta de dientes. Después solo froten sobre la mancha y tal como lo pueden apreciar se limpia como si fuera magia y sin nada de esfuerzo. Así que para la próxima no se espanten porque hay una solución y muy sencilla. Este también es algo que por lo regular nos pasa mucho y es que nuestros sartenes u ollas se empiezan a manchar de grasa y conforme se va quemando queda peor. Pero con este consejo será un poco menos problemático quitarlo. Así que vuelvan a tomar su trapo o franela y pónganle una cantidad generosa de pasta de dientes. Y después froten con fuerza en toda la parte que quieran limpiar. No les voy a mentir, ya que si requiere un poco de esfuerzo, pero el resultado valdrá la pena. Así que ya que le hayan pasado con el trapo y la pasta, solo agarran una de las fibras verdes o una esponja rugosa con tantita agua y tallen lo mejor que puedan y por el tiempo necesario. Esto no lo vayan a hacer con las fibras de metal ya que arruinarán su sartén. Pero como ven sé que dista mucho de estar perfecto, pero es un cambio impresionante del antes y después. Así que inténtenlo y verán que funciona. Claro que esto pueden repetirlo cuantas veces quieran, pero si no, díganme qué hacen ustedes para limpiarlo. Ya habíamos hecho un video acerca de esto hace algún tiempo, pero créanme que este consejo le servirá también. Como ven estas manchas son casi imposibles de evitar en los vidrios o acrílico de los canceles del baño. Así que como lo hemos estado haciendo, tomen su trapo y pónganle un poco de pasta de dientes. Y froten como si lo estuvieran puliendo. El punto es que con lo abrasivo de la pasta se quiten esas manchas de jabón o grasa corporal. Ya que hayan tallado lo suficiente, solo tomen un recipiente con agua e inmediatamente al echarlo sobre lo que acabamos de tallar, verán una enorme diferencia. Aquí lo pueden ver junto con el del lado izquierdo que no limpiamos y en verdad que no hay punto de comparación. Así que para la próxima que vean que se están formando este tipo de manchas, tomen su pasta de dientes para librarse de ellas. Y ya que estamos en el baño, si ven que el grifo y llaves de su lavamanos ya no tienen el brillo de antes, pues es muy sencillo de limpiar. Tomen su trapo y pónganle un poco de pasta dental. Ahora froten por todo este tal como se aprecia en pantalla. Y al igual como si lo estuviéramos puliendo. Si ven que no llegan a ciertas partes de este, tomen un cepillo de dientes que ya no usen y pónganle un poco de pasta y agua. Al igual tallen lo mejor que puedan para quitarle cualquier residuo de suciedad acumulada que pudiera tener. Ya que lo hayan hecho en todo este, solo échenle agua para enjuagarlo y después con un papel ya sea de baño o una toalla de papel absorbente, séquenlo hasta que quede de la siguiente manera. Como ven ya tiene otra vez su brillo característico y fue muy fácil de hacer, así que espero les sirva. Este es otro que yo aplicaba mucho desde joven y es que cuando ves sucias las suelas de tus tenis, a veces no es tan fácil de quitar solo tallarlo. Así que como ya lo hemos estado haciendo aquí, tomen su trapo y pónganle un poco de pasta. E inmediatamente después frótenla en toda esta. En sí se percatarán que desde que empezamos a tallarle, la suciedad se va quitando ya que la pasta es un magnífico abrasivo. Ya que le hayan puesto a toda esta, ahora tomen el cepillo de dientes que utilizaron anteriormente y mojenlo un poco, para después tallar con fuerza toda la pasta que hay en la suela. Esto es una manera muy sencilla pero muy efectiva para limpiar la suela de cualquiera de sus tenis y tal como lo ven aquí, ya que terminen de hacerlo, solo mojenos un poco para remover cualquier sobrante de pasta que pudiera tener y aparte así quitarle toda la mugre. Así ya que lo hayan hecho, se debería de ver tal como se aprecia en el video. Como se pueden dar cuenta es obvio cual de ellos es el que limpiamos y en verdad que hay una gran diferencia, que tan solo nos tomó un par de minutos. Ya después déjenlos reposar si es que se llegó a mojar un poco la tela y si no ya estarán listos para usarse. Como lo pudieron apreciar, estos fueron tan solo 5 consejos para que limpien algunas cosas y superficies con su pasta de dientes. Pero hay muchos más que les iré poniendo en videos futuros, así que espero que me digan en los comentarios cual fue el que más les gustó o el que usarían ustedes en sus hogares. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanlos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias.